No, no, la llanta Déjalo que yo no grabe No, no le tires a él, no le tires a él Cuidado, que ya hay civiles, Karen Seguilo, mía, la llanta, tirale No, no le tires a él El hijo de la puta, señor puta, cojo Seguilo, está panchado, seguilo, seguilo y agarralo Vamos, 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 que ahí está Hay que agarrarlo, hijo de puta Anda, mía, la llanta, anda, mete la patrulla por delante Para que no se te vaya, hombre En la patrulla, malo Vamos, ya, porque yo le estoy ¡Vueva a hacer! ¡Dale, hueva a hacer! Si hueva a puta, tiene que querer Yo lo grabé fuera de la policía y lo mete preso y jodido ¡Dale, hueva a puta, no me voy a ir, hijo de él! ¡Vámonos!